El reclamo es un reclamo que las chicas han generado en estos últimos días con justa razón cuando yo vengo advirtiendo hace mucho, ya hace meses vengo advirtiendo que el nivel de intolerancia estaba subiendo y no por cuestiones que uno haya provocado, sino que es la misma demora que se genera a la hora de elaborar un DNI. Entonces, cuando nosotros entregamos 80, 90 números por día a la mañana, por ahí nos ven a las 10, 11 de la mañana a exigirle que le hagamos el DNI cuando ya los números fueron entregados. Somos la única institución pública que estaba atendiendo sin turnos. Atendíamos a todo lo que llegara. La última institución pública que abrió los sábados, cuatro sábados, exclusivamente para la renovación de menores. No estamos siendo muy exigentes con los requisitos, y esto lo vuelvo a repetir, no estamos pidiendo partida legalizada, solamente legible, no estamos pidiendo facturación por cambio de domicilio, no estamos pidiendo exposición policial por robo o por pérdida. Y además estamos cobrando el arancel que depende de cada DNI. En esta misma oficina, cuando no contamos todavía con el posme por un problema de conectividad, tendría la gente que irla a pagar y abonar al Correo Argentino. Aún así, la verdad que entristece muchísimo las cuestiones que se han volcado en las redes sociales, que no han visto y no han valorado, no han puesto en valor el trabajo, no solamente de este registro civil, sino también de la delegación de gobierno, sino también de todo el edificio a la hora de darle una respuesta a la demanda a la sociedad.